Música Salud Potosí, es un sitio especialmente apreciado por el Prismo Nacional porque han hecho la gran hazaña de recuperar la gubernatura desde la oposición teniendo entonces un gran candidato en la persona del doctor Fernando Toranzo hoy convertido en un exitoso gobernador de cuya gestión se siente muy orgulloso significa el cierre de filas con el prismo potosino y saber que somos un gran partido nacional con expresiones estatales significa el inicio de los trabajos para reestructurar, renovar el comité directivo estatal y los comités municipales el consejo político estatal y trabajar para prepararnos para la contienda del próximo año que obviamente se antoja completida, pero vamos a merecer cada voto que seamos capaces de ganar la democracia es una actividad inherente a la democracia una democracia de calidad se constituye con medios de comunicación eficaces que ejerzan libremente su tarea ¿el caso de Victoria Lavastida cree que puede ser un obstáculo para el PRI en las elecciones de 2015? no puede un partido como el nuestro tan fuerte estar atento de una sola persona para echar a andar una estrategia ganadora no es el diagnostico que tiene de ser el presidente no es el diagnóstico que tiene de ser el presidente no es el diagnóstico que tiene de ser el presidente no es el diagnóstico que tiene de ser el presidente no es el diagnóstico que tiene de ser el presidente no es el diagnóstico que tiene de ser el presidente no es el diagnóstico que tiene de ser el presidente no es el diagnóstico que tiene de ser el presidente no es el diagnóstico que tiene de ser el presidente no es el diagnóstico que tiene de ser el presidente no es el diagnóstico que tiene de ser el presidente no es el diagnóstico que tiene de ser el presidente CC por Antarctica Films Argentina